Música Nuestra actividad principal es el manipulado de kaki, somos productores de kaki. Luego complementamos también con línea de cítricos, aquí en nuestro centro de envasado. Todas las líneas las complementamos con iceberg, oliflor, brócoli, aguacate, mango y luego damos la vuelta en verano con fruta de huesa. Yo me he criado bajo de un naranjo, yo llevo toda la vida en el campo, desde pequeñita con mi padre. Alba, vamos a ver las plagas y vamos con la lupilla a ver las plagas en el campo. Lo más difícil de trabajar en el medio rural es el día a día, el levantarte por la mañana sin saber si al día siguiente va a llover, sin saber la fruta que te va a entrar en ese mismo día, si vas a poder cumplir con los pedidos. Y viviendo todo el proceso y el desarrollo, cuando a uno le gusta y tiene pasión por su trabajo, el trabajo sale solo. Siempre se puede, no vale nunca, siempre se puede. ¡Gracias!